Hola chicas, hoy les traigo este lindo peinado con trenza, espero que les guste, comencemos. Bueno, antes de comenzar quería comentarles de que tenemos sorteo en el canal, así que si se quieren ganar 50 dólares, participar es súper súper fácil y es gratis. Los pasos a seguir son suscribirse a este canal, tomar la captura de pantalla, que se vea que están suscritos y enviármela a mi Instagram, arroba secreto de jean. Les voy a dejar las bases del concurso en la descripción del video para que estén pendientes. ¡Participen! Vamos a peinar muy bien el cabello, vamos a desenredarlo muy bien y vamos a sacar una sección de la parte de la coronilla. Vamos a tratar de sacar la sección como redondeada para que no quede en esa sección tan marcada. Vamos a dividir este cabello en tres secciones iguales y vamos a hacer una trenza de tres cabos. Vamos a hacer el inicio de la trenza de tres cabos. Una vez estamos a este punto, vamos a separar, vamos a apartar la sección que nos quedó en el lateral. Y vamos a agregar una nueva sección, agregándola en medio de la trenza, como sustituyendo la que apartamos. Vamos a ir sacando o vamos a ir agregando mechones de cabello un poco gruesos para que nos quede bien. Vamos a hacer lo mismo con este lado. Agregamos el mechón de cabello, agregamos el mechón de cabello, sustituyéndolo. Bajamos el que apartamos. Pero siempre vamos a tener como tres mechones en nuestra mano. Apartamos el del lateral, agregamos un nuevo mechón. Lo agregamos a la parte media de la trenza. Tenemos tres cabos en nuestra mano. Vamos a separar el lateral junto con el anterior que habíamos separado en la parte de arriba. Agregamos un nuevo listón hacia la parte media, sustituyendo el que separamos. Y así vamos a ir hasta terminar con todo el cabello. Si les gusta este tipo de peinados, los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, ya que subo nuevos tutoriales cada semana. También les invito a que me sigan en mis demás redes sociales, en Facebook, Twitter y también en Instagram. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Seguimos trenzando de esta manera. Vamos a irlo haciendo despacio para no confundirnos. Este peinado me encantó desde que lo vi, yo dije tengo que mostrárselos. Si te encanta tanto como a mí, no olvides dejármelo en los comentarios y así tendrán la oportunidad de salir en un próximo video. Una vez llegamos al final, los últimos dos mechones que agregamos, eso ya no lo vamos a separar. Con estos vamos a hacer una trenza normal que nos dará la firmeza a este peinado. Parece que empezó a llover. Esperemos que se oiga bien el resto del video. Bien, peinamos bien los mechones de cabello. Pulimos un poco el peinado. Vamos a tomar este cabello con la ayuda de nuestro dedo índice. Vamos a enrollar un poco. Enrollamos y lo vamos a sujetar a la base de nuestra trenza. Con ayuda de unos ganchitos, aflijamos un poquito de la parte de arriba si es necesario. Si les gusta este peinado no olviden suscribirse y regalarme un like. Y eso me motiva a seguirle subiendo más tutoriales. Peinamos bien y vamos a repetir el paso del otro lado. Lo hacemos despacio. Con delicadeza para que nos quede bien. Sujetamos siempre con unos ganchitos. Una vez ya tenemos así nuestro peinado, vamos a sujetarlo todo el cabello que nos restó con una liga. Deshacemos el exceso de trenza y vamos a cubrir la liga con un listón de cabello. También podemos agregar un accesorio que nos guste. Bueno, en esta ocasión les quiero mandar saluditos a las personas que han estado activas en este canal, comentando. Si quieres que te salude en un próximo video, no olvides dejar tu comentario en este video. Es así como va quedando nuestro peinado. Quiero mandarle un saludo muy especial a todas estas personas. A Ana María, a Top Cobalitas, a La Vida Misma con Mitch, a L. Clariburi, a Diego Alberto, a Fiomi, a Yocasta Rivera, a María Susana, a Paloma Ramírez y también a Edith Arenas. Es así como quedó nuestro lindo peinado. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme su like y compártelo con sus amigas. Bye.